Un amor para todas las muñecas chulas Y eso hermanito Yo soy el pipiribão Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dice en tu guayabita Yo soy el pipiribão Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dice en tu guayabita Si me dicen la guayaba, pero pipiribão Si me dicen la guayaba, pipiribão Porque me siguen las mujeres, yo soy el hombre que las quiere Pipiribão Y yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marguis Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marguis Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Que si me dicen la guayaba, pero pipiribão Si me dicen la guayaba, pipiribão Porque me siguen las mujeres, pipiribão Yo soy el hombre que te quiere, pipiribão Y ahora le voy a comprar a mami una bicicleta, pero malona Yo soy el pipiribão, y aunque no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será que a mí me siguen las mujeres Y yo soy el pipiribão, y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir, mi mami, tengo todo lo que tú quieres Si me dicen la guayaba, pero pipiribão A mí me dicen la guayaba, pipiribão Cuando gritan las muchachas, pipiribão Yo no las quiero con ternura, pipiribão A mí me dicen la guayaba, pipiribão Yo soy el pipiribão, y a mí me siguen las mujeres, pipiribão Es porque tengo lo que quieren, pipiribão Y yo soy el pipiribão, mamadiki, pipiribão Curri 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 mami, pipiribão Ay, yo soy el guayabita, nera, pipiribão Tiqui tiqui tiquitita, pipiribão Yo no me dicen la guayaba, pipiribão Yo sé que yo la quiero, pipiribão Cuchi cuchi mami, pipiribão Minera, pipiribão Tiqui tiqui tiquitita, pipiribão Adiós, pipiribão